Bueno, venimos a ver si podíamos competir el partido. Nos ha sido muy difícil, la verdad, porque hemos tenido problemas en la defensa del bloqueo directo central, hemos tenido problemas luego con los tiradores y los hemos resuelto a medias y a ratos. En cambio, en ataque estoy contento con el equipo porque ha movido bien la pelota, ha encontrado situaciones cómodas para tirar, lo que pasa que muchas veces no hemos definido bien. Entonces, bueno, yo creo que es lo que ha sido el partido. Hemos podido, creo, coger más rebotes que Obradoiro, que eso para nosotros es muy bueno. Y nada, a otra cosa. También veníamos a ver si dábamos minutos a los jugadores que no juegan habitualmente y así ha sido. Hemos podido jugar con un chico de 16, un chico de 17, con jugadores que normalmente no tienen minutos. Y bueno, ha quedado todo bastante repartido porque la verdad es que lo que nos interesa es el partido del sábado siguiente. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo únicamente preguntarte cómo se valora desde un club con vosotros, desde la tercera categoría, esta competición y el tener que viajar en media mitad de la semana con todos los jugadores. Bueno, a ver, si tengo que puntuarla, la puntúo mal. Lo que pasa es que también entiendo que es una competición nueva y que quizás hay que dar tiempo hasta que acabe y luego rectificar las cosas que no salen bien. O sea, yo creo que sería más justo que el equipo de categoría superior jugara en el campo del equipo de la categoría inferior, por ejemplo. Yo creo que igualaríamos un poco, pero lo cierto es que no va a pasar ningún equipo de la tercera a jugar cuartos, con lo cual se tiene que igualar de alguna manera, si no, no va a tener sentido. Claro, si la mayoría de partidos pierdes por mucho, es una competición que no tiene sentido. Y luego está el cansancio, jugamos domingo, tenemos que venir aquí el martes sin hotel, desde esta mañana nos vamos hoy mismo para Barcelona, luego el sábado tenemos que jugar en Baleares otra vez, es imposible, es imposible. Con lo cual, yo le doy el margen de que acabe esta temporada y supongo que la federación va a intentar resolver todos estos temas. ¿Hay más? No, lista. Vale, pues venga, gracias.